Tablero de ritmo. En esta oportunidad hemos convocado a dos bailarines profesionales de altísimo nivel que van a interpretar en silencio, o sea, sin melodía, un baile, una canción que en algún momento sus pasos fueron muy conocidos. Cuando hayamos descubierto los pasitos, apretamos la botonera y si sabemos qué canción es, decimos. ¿La tienen clara o no? Sí, claro. ¿Está? Claro que sí. Muy bien. Más claro ni el agua. Cuando estén listos nuestros bailarines, ¿listos? Muy bien. Vamos a jugar entonces Tablero de Ritmos. ¿Qué? No, qué velocidad. No, es Isabel. Isabel. Danza la manivela. Danza la manivela. Vamos a ver si eso, si no ves qué dijo mi gente. Danza la manivela. Vamos a danzar la manivela. Ahí va Isabel. Isabel, sí. Bien, Isabel, ¿no? Bien, ahí está. Eso. Sanza la manivela. Axe Bahía. Listo. Bien. Usted está danzando la matraca, la matraca. No, usted está en otro ritmo. Está listo. Isabel, vamos a la posición. Vamos a jugar. Muy bien. Qué lindo. Ok. Entonces, no te preocupes que yo también, Luis Alberto. En eso coincidimos. Ya somos dos. Pero pongo la cara así como que graciada, media divertida. Haz así y las cosas van mejor. Ya, listo. Muy bien. Vamos a jugar entonces Tablero de Ritmos. Ahora tenemos que ver a los bailarines y adivinamos cuál es. Tú que estás en casa, juega con nosotros. Adivina qué ritmos nos traen nuestros bailarines profesionales. Juega desde la aplicación ATV Play o si no, desde nuestras redes sociales como Instagram. Mi gente dice, cuando estemos listos, danza. Ya. Mayonesa. La mayonesa. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Esa. Vamos a ver si eso, si no es. ¿Qué dijo mi gente? Sí. ¡Bien! Mayonesa. Óigame. ¿Cómo dice el público? ¡Punto! Óigame. Ahora te toca Luis Alberto. Y todos arriba haciendo parmas arriba, arriba que dice el coro. Bate que bate. A ver, Luis Alberto. A ver, a ver. Óigame. ¿Está bien? ¡Punto! ¡Bienso! Escúchame, Luis Alberto. Oye, si le metías una pizquita de ketchup, hacía salsa golf con ese movimiento. Una cosa, pero increíble. Muy bien. Vamos con la siguiente danza. Adelante, por favor, mis queridos. Uy, qué complicada está esa. Ya, ya sé cuál es. Ya, ese es el baile del sombrero. El baile del sombrero. Esa es, sí, esa es. Luis Alberto. Es el baile del... We are seeing Village People. ¿Seguro? Vamos a ver qué es. Digo, digo. ¡Village People! ¡Eso no es! ¡No! No era. No pasa nada. No estaba. Uy, Dios mío, pero ¿cuál será? ¿Qué ritmo nos traerán? A ver, vamos con el siguiente ritmo. Adelante. Por favor, qué complicado. Perdón. La estoy tapando. Perdóname. ¿Ese es el baile de PPK? No, 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 no. Lu, ¿cuál es? ¿Puede ser artista o canción? Podría ser artista o canción, efectivamente. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Vamos a ver si está el autor de la gasolina. Daddy Yankee. ¡No! Consejo de familia. No era Daddy Yankee. Uy, estaba, pero tampoco era el PPK, ¿no? No, 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 ese no era, ¿no? Ok. Isabel, para salvar la ronda. Vamos con el siguiente pasito. A ver, ¿cuál es en tu casa? ¿Cuál será? A ver, tablero de baile. Isabel. Las Kepcho. Vamos a ver si está, dice la Kepcho, me da risa porque pienso en su esposo, pienso en mi tío Luis Alberto. ¡No estaba! Voy para allá, voy para allá, voy para allá, vamos a robar. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá ya. Sin mirarlo, sin mirarlo. Ah, sin mirarlo. Sin mirarlo. Sin mirarlo. Pero les cuento algo, esto va en orden. O sea, estamos yendo en ritmo, así que tienen que mirar. Eso es lo que quiero preguntar, ¿verdad? Efectivamente, a Big Mama. Ellos pueden elegir en esta ocasión algún número y ellos lo interpretan o lo que sigue. Bien, muy bien. Esto quería confirmar, no estaba del todo seguro. Ya tengo confirmación. Para robar, pueden elegir la 3, la 4, la 5 o la 6. O sea, la última coreografía. Ok, puede repetir, ok, la número 5, entonces vamos a repetir la coreo. ¿Cuál será? Dios mío. Tengo las manos abiertas. Esa es, ya está ya. Esa es la danza, la danza de hoy. Todos juntos, creo. Todos juntos, todos juntos. Esa es la danza, la danza de Odebrecht. No, es con las manos abiertas, venga, la danza de Odebrecht. Vamos a hacerlo juntos, chicos. Vamos a hacerlo juntos. Ya, lo hacemos juntos. Un, dos, tres, la Macarena. La Macarena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo balance, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Hey, Macarena! ¡Robo! ¡Baila tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo balance, alegría, cosa buena! ¡Punto para los Rodríguez al ritmo de la Macarena y los del Río! ¡Listo! Vamos a posiciones. Quiero agradecer, querido amigo Cris, muchas gracias. Muchas gracias a ti, preciosa. No se van ustedes, porque con ustedes vamos a abrir tablero. Entonces, lo que vamos a hacer es que hacen el paso y con el paso hacemos tablero. La número seis, ¿cuál era, señor director? Era Mueve el Totó de Lore y Roque. A ver, ¿cómo es? Ah, Mueve el Totó. Ah, 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 ah. ¡Oiganme! ¡Mueve el Totó! ¿La tenían esta o no? No, 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 tampoco me mientas. De Ayaja, ok. Estaba, Mueve el Totó. La número cuatro, ¿cuál era, señor director? ¡Mueve el Totó! ¡Sí, no era esa, no era esa! Y la número tres, finalmente, ¿cuál era? ¡El baile del zapito! ¡Lis Alberto, con esa te confundiste! ¡El baile del zapito! ¡El baile del sombrerito! ¡Listo! Muy bien, ahora sí queremos agradecer nuevamente a Christopher Zaylinka, lo dije bien. Lindo nombre, Zaylinka. Me gustó mucho, Zaylinka. Gracias al Instituto Nacional de Teatro Musical. ¡Suscríbete al canal!